Un espectáculo de luz y sonido dirigido por el cineasta Luis Llosa ha puesto esta noche el punto y final al acto central de conmemoración del primer centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Las ruinas de la Ciudadela Inca son el gran emblema turístico de Perú, un hecho que no han querido dejar pasar las autoridades de este país, para festejar este acontecimiento por todo lo alto. Machu Picchu recibe diariamente unos 2.500 visitantes procedentes de todo el mundo, atraídos por la singular belleza de estas ruinas, ubicadas a más de 2.400 metros de altitud en la cordillera de los Andes. La Ciudadela Inca fue descubierta un 24 de julio de 1911 por el arqueólogo estadounidense Irán Bingan, aunque las autoridades peruanas han preferido adelantar los festejos, para hacerlos coincidir con su declaración como una de las siete maravillas del mundo moderno.